¡Apago! ¡Apago esta! ¿La llamamos? Patito ¿Qué? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Que lo cumpla patito Que lo cumpla feliz ¡Ay no! No lo puedo creer No lo puedo creer Yo tampoco puedo creer que tenías 15 años mi amor ¿Qué hicieron para preparar todo esto? ¡Dígame! Bueno, todos Joaquín no sabés cómo... Mirá la cara de colaborador Vení, vení, soplá las velitas No lo puedo creer Tenés que pedir tres deseos Venimos A ver, chiquita ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, no! ¡Se emocionó! ¡Qué disculpa! Se ve muy feliz, mira Mira cómo está Mamá, papá, ¿qué es este vestido? ¿Qué pasa? ¿Ustedes por qué están metidos así? No, 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 explíquenme, ¿qué pasa? Bueno, es una sorpresa ¿Sí? ¿No te la imaginás? No, no Bueno, como tu papá y yo últimamente Nada, te hicimos sufrir un poco Y sabemos que estuviste un poco triste por nuestra culpa Esta sorpresa es nuestra humilde manera de pedirte perdón Sí, le deciste que te queremos, que te queremos mucho mejor Muchísimo ¡Ay, muchas gracias! No, no, no Pero explíquenme, ¿qué tipo de sorpresa es? No, es una sorpresa Una sorpresa es una sorpresa Si te digo que ella, como que dejaría de ser una sorpresa Igual es bastante fácil, ¿no? Vos sos nuestra princesita Y te mereces la mejor de las sorpresas Imaginate Gracias Gracias No, 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 no aguanto más, estoy muy ansiosa Tienen que llegar en algún momento, no entiendo Me he ido para allá todo el tiempo y no vienen ¡Ay, ay, ay! Ahí están, ahí están ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué tal es la sorpresa? ¿Te gustó? ¡Ay, me encantó, mamá, me encantó! ¡Pato, amiga! Espero que esta noche sea la más especial de toda tu vida ¡Ay, ya! ¡Te quiero! ¡Ay, la más inevitable! ¡Mamá! ¡Gracias! Esta noche es tuya, Patito, disfrútala mucho ¡Ay, gracias, Tami! Y no pensaste que te íbamos a perdonar la fiesta, ¿no? Mmm, no Te lo pasas muy bien ¡Gracias! ¡Feliz cumple, Patito! ¡Ay, gracias! Hay que a pesar de todo, siempre vamos a ser tus amigos ¡Feliz 15! ¡Muchas gracias! Y sabés que siempre podés contar con todos nosotros, ¿sí? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Mirá, Patito, no hace mucho que nos conocemos pero en este poquito tiempo te hiciste querer mucho ¡Muchas gracias, papino! Y Patito, en serio, no queremos que vuelvas a irte No, Patito, la verdad es que te queremos acá, ¿no? No te podés ¡Estás hermosa! ¡Muchas gracias! Las divinas te deseamos lo mejor, Patito ¡Gracias! Ay, y te digo, son las fiestas más lindas a las que fui ¡Juro que yo también, Patito! ¡Ay! ¡Se me corre el ruchmo! ¡Gracias, Patito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda estás! Sí, Patito, la verdad es que te queremos todos mucho Bueno, y que no te caiga, ¡arriba, eh! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Eh... Matías Matías ¡Patito! 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 Bueno, creo que soy la última Pero dicen que... que los últimos son los primeros, ¿no? ¡Ay, gracias, Santo! Sí, tenés que agradecerle porque ella fue la que organizó toda la fiesta ¡Vamos! Antón, yo nunca había terminado de agradecerte esto Muchas gracias por todo, en serio Patito, te lo remereces ¿Me escuchaste, Pato Patagónico? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Quiero mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Gracias, Santo! ¡Bravo! 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 Ay, no lo puedo creer, socorro, te juro que la veo tan grande, bailando con el papá! ¡Ay! ¡Bravo! Ay, parece que nació ayer y ya tiene 15 años ¡Norna! Ay, Facu. Cómo me hubiera gustado bailar mi balde de 15 con mi papá. Leandro. Sí. ¿Puedo? Patito. Sí, claro. Patito, feliz cumple. Te juro que pensé que no llegaba. ¿Puedo bailar con vos? ¿Puedo bailar con los espelos? Sí. Gracias.